Derrota de local, pero el equipo está ya clasificado confirmadamente a playoff, ¿no? Sí, ya está clasificado, pero no está bien visto a derrota de local, porque lo que queríamos hacer era ganar y tratar de quedar lo mejor posicionado para los playoff. ¿Se busca por ahí un rival un poco más accesible? No, no. Yo creo que en la intensidad de playoff todos los rivales son duros, no hay rivales accesibles y por algo son los ocho mejores que quedan para jugar en los playoff. Ahora, ¿tratá de definir la posición en las últimas fechas? Era la idea de tratar de local, de sumar los tres puntos para tratar de definir las posiciones y quedar lo más alto posible para poder definir en casa los playoff. ¿Valioso igual estar clasificado ya confirmadamente, faltando varias fechas? Es valioso por el mérito que se ha hecho durante lo largo del torneo, pero hay que tratar de mejorar un montón de cosas. Si bien hoy día se jugó un poquito mejor, no quiso entrar, sacaron tres pelotas en la línea, hubo dos o tres palos, el arquero de ahí fue figura, llegaron una sola y lo hicieron. ¿Cosas a corregir pensando ya en los partidos? Sí, hay muchas cosas a corregir, por ejemplo el piloto se cometieron hoy día, no puede volver a suceder y menos en los playoff. Muchas gracias. No, por favor.